Le decimos de cariño, amor Se hizo el tiempo Este cuerpo Y el barro Su alimento Se hizo tiempo Este cuerpo Y el barro Su alimento Quiere llover la distancia Cuando se opone la hierba Y se vuelve maleza Quiere llover la distancia Cuando se opone la hierba Y se vuelve maleza Y se vuelve maleza Y corriendo Patiñendo Con su magia Otro cuerpo Quiere quebrar mi garganta Cuando destila el agua De su elemento Quiere quebrar mi garganta Cuando destila el agua De su elemento Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Qué lindo! ¡Gracias, chicos! Las plantas van ciñendo Las raíces de mundos secretos Se vuelven monstruos del amor Y su silencio es su bella Bajo el sol Bajo el sol Bajo el sol Bajo el sol Que descansen la noche por mí Pregúntate al tiempo Si podrá generar un momento En el que pueda alimentar Con calidez de ingerirá Pregúntate al tiempo Si podrá generar un momento En el que se sepa deslajar De aquel silencio y escuchar Bajo el sol Bajo el sol Bajo el sol Bajo el sol Que descansen la noche por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!